Recicladores agrupados en la central del Magdalena Medio avanzan en la consolidación de su gremio. Este viernes han recibido una grata visita en la que se les anuncia que son en Colombia una asociación de las mejor organizadas. Nosotros en el mes de noviembre del año pasado hicimos una primera etapa del proyecto que fue diagnosticar 26 organizaciones a nivel nacional. Se tomaron como piloto las ciudades de Cartagena, Popayán, Bogotá, Valledupar, Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí. Entre esas 26 seríamos escoger 10 que estuvieran avanzadas en ese proceso de formalización, que tuvieran un recorrido, que tuvieran ya unas rutas establecidas, una ECA. Y en la ciudad de Barranca identificamos esa organización que es la central de reciclaje. Para estos recicladores esta buena nueva les anima a seguir en el proceso de crecimiento. Estamos muy agradecidos porque gracias a Dios después de tantos años vamos a ser reconocidos y se nos va a pagar por nuestra labor. La central de reciclaje está ubicada en el barrio El Danubio, más atlantico de la Iglesia de la Sagrada Familia. Gracias a Dios y a la empresa Manzarroba tenemos una gran bodega y pues lo más importante es que tenemos al grupo reunido, estamos haciendo rutas de selección. Y sus directivos aseguran que este crecimiento les llevará a aplicar a los beneficios que otorga la ley. Disfrutando este momento, es un momento grandioso para Barranca Bermeja y para el gremio de los recicladores. Invito a la ciudadanía que por favor separen a fuente, cuando vean los recicladores se entreguemos, apoyemos a Barranca Bermeja, disminuyamos el tema de los residuos sólidos en nuestro basurero que tanto nos están afectando. Cada quien conoce la problemática en este momento. Entonces sí, por lo menos a la ciudadanía barranqueña, invitarlos a que por favor separen en la fuente, le entreguen al reciclador y hagan una labor social y ambiental por nuestra ciudad. La central de recicladores del Magdalena Medio está ubicada en el barrio Danubio, al nororiente de la ciudad.